Bueno, una película dura, a ver cuánto dura, 13.535 segundos. Y ahora la pregunta es, ¿qué película es? ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues ya convertí eso en obra, ¿vale? Que es lo mismo que convertí en obra, porque yo creo que se entiende mejor. ¿Cómo hago yo para pasar eso a un minuto y a una hora? El procedimiento es el siguiente. No, al revés, dividí. Lo que hago es, para saber los minutos que tiene, divido entre 60. ¿Cuántos minutos caben en esos segundos? Y a ver, ¿qué pasa de dividir? 60, 15, 153, 2 por 60, 120, me sobran 33. 335, 335, sería 1 por 6, 30. 300, me sobran 35. Esto, el resto, lo que me quedan son segundos, ¿vale? Estos son segundos. Que me sobran y que los tendré bien al final. Ahora, estos son minutos. Para saber cuántas horas caben, pues, como una hora tiene 60 minutos, divido entre 60 otra vez. Sería esto. 3 por 60, 180 y me sobran 45. Bueno, pues, el resto este, que son los minutos que me sobran, serían los minutos. Y esto que me queda al final, son las horas. Entonces, esta película dura, si fuera en grado, sería 3 grados. Esta película dura, 3 horas, 45 minutos, 35 segundos. ¿Qué película es esta? Pues, no lo pica. Se tiene que ser una del cernido de los anillos, una de los anillos. ¿Tiene que ser una del cernido de los anillos? ¿Eh? Y la versión extendida del cernido de los anillos dura esa. O del hobby, dura eso, se cura. Entonces, para pasar, ¿qué está pasando? De incomplejo, que es en una unidad, a complejo, que es en varias unidades. Se va dividiendo y está.